También existen otras afecciones en la piel que son bastante, bastante molestas y por eso le traemos hoy en Salud de Alternativas una opción como siempre natural de calidad y que yo quiero que me la presente Don Néstor Socha. ¿Cómo estás Don Néstor? Muy bien Pavo, un privilegio estar contigo y presentando este excelente producto. Bueno, cuéntenos de qué se trata Dermatix. Probablemente usted la ha visto en farmacias o macrobióticas, supermercados, pero ¿qué es Dermatix? Dermatix está hecha de canéndula y aloe vera. Se sacaron los mejores potentes antimicóticos, antibacterianos, antiviral y se puede aplicar o se aplica tópicamente en la piel y se emplea, por ejemplo, para problemas de psoriasis, para herpes sorter, para herpes labial, herpes vaginal y también, digamos, en caso de micotis, para pie de atleta, para los hongos en las uñas, para los hongos en las pies, para hongos en las axilas, en casi todo el cuerpo se puede utilizar con ganación, inclusive hongos en el cuero cabelludo. Bueno, vemos que tiene bastantes usos para diferentes padecimientos o enfermedades de la piel, pero cuéntenos cómo es la aplicación correcta, porque puede ser que digamos, bueno, no, con una vez al día está bien, pero resulta que tal vez con dos o tres veces veríamos un resultado más ágil. Ok, mira, lo que son los virus, los hongos y las bacterias, nosotros tenemos que ser muy constantes. En esto nosotros, yo le recomiendo siempre a las personas que tienen hongos, tienen que atacarlo como mínimo seis, siete meses consecutivos y entre más frecuente lo usen en el día, mejor. Entonces, se debe aplicar, si puede aplicarse cinco o seis veces, continuamente mejor, porque la piel lo va cambiando, el contacto con las cosas se va retirando. Entonces, los hongos o los virus tienen acción, mientras que si usted lo va neutralizando, aplicando por lo menos cinco o seis veces por día, es la recomendación. Aparte, bueno, ya vimos las enfermedades y las afecciones con las que se podría utilizar Dermatix, pero también es importante que nos cuente a partir de qué edad se puede utilizar o hasta qué edad o si hay algún tipo de contraindicación. Bueno, la contraindicación no existe en realidad, ¿cierto? Siempre tenemos prevención con las mujeres que están embarazadas o alguna persona que sea alérgica a este producto que siempre puede existir, pero en realidad no existe contraindicación. Se recomienda que las mujeres cuando están en periodo de lactancia, cuando están embarazadas, que tengan cuidado simplemente, pero es una simple recomendación. Entonces, repitamos los ingredientes de Dermatix para que la gente los anote en la casa y si quiere, usted perfectamente puede buscar en internet para qué sirve cada uno y ver que efectivamente Dermatix le va a funcionar. Bueno, una hermosa flor llamada canéndula, que es una de las flores conocidas que cuida y protege contra el cáncer aún de la piel y la famosa loevera. O sea, estas dos tenemos los mejores elementos para atacar los virus, bacterias, hongos, pero se necesita disciplina y constancia. Perfecto, está bien, más claro ni el agua. Ya sabía usted que esta Dermatix de la casa Lisioné, usted la puede conseguir en farmacias, también macrobióticas y supermercados del país a un precio bastante excesivo. Correcto, es fácil y muy fácil de aplicar y muy agradable. Bueno, vamos a hacer muchísimas gracias, don Néstor, por esta recomendación, como siempre, muy valiosa. Un gusto y un gran placer.